chicos sean bienvenidos a un mini unboxing y me llamó la atención y me da risa que este control sea lo libre es el eje de t sea rv rvg rgb perdón es un control que hace tiempo mire bueno antes que nada me imagino que ya vieron la foto no sé por qué se está pasando como si fuera sorpresa ok ese control y me lo tope y no más en amazon lo mire mire que estaba barato y trae un reflejo muy épico mire que estaba barato se miraba bien chido y al principio no me gustó mucho el tono verde pero luego me di cuenta que era rv rv y podía cambiarlo a gusto una disculpa si me escucho mal me acabo de despertar de hecho no me quitó ni la cobija justamente me despierto y me encuentro con esto a mi lado y pues nada quería hacer un mini unboxing de este control porque se ve chingonsísimo y la verdad que en mi opinión y esto es algo personal amo mucho como vienen embalsadas todas las cosas de xbox me parece súper chingón las cajas como se siente y eso eso sí siempre digo que las cajas están muy duras pero esta caja la siento muy 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 frágil la verdad la siento muy wanga ya le quité los plastiquitos no he vier no lo he visto créanme no he visto para nada del control ni busqué en internet nada más miré entre las que así como vivir que dijeron está bien dije bueno como va a comprar a ver si no yo entonces pues listos si mi voz está distinta me acabo de despertar cuando recién despierto cambia mi voz hoy te amo y hoy está muy hoy te voy a jugar juegos en donde se desarrolle bastante el uso de hay ese tipo de plástico nunca me ha gustado siempre sufra accidentes en donde vaya a probar el control por cierto eso sí esto creo que no está embalsado por xbox es embalsado por powera pero bueno también trae botones extra esta cosita y ya no me gustó como bien embalsado justamente presumo que me gusta como vienen los de xbox pero este uy me deja que pensar ese plástico siempre me ha parecido de cosas muy chafas o miren uy 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 perdón no manchen de neta lo quería manosear está bien chingón el tacto está muy perro es muy finito esto no es un tacto hay bueno sabría es un tacto muy perro neta ya me gusta el control como se ve la verdad y pensar que brilla trae aquí como que estabilizadores para los para las 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 los cadillos chequen miren ok ven como baja hasta abajo ahora chequen ya vieron está chido esto y aparte trae botones acá atrás que se pueden personalizar cómodamente como te guste no bueno más que nada es hacer que sea cualquier otro botón de acá trae un cable usb mallado de hecho que se ve bien largo esta cosa se ve re largo eso sí no me gustó que siga teniendo esa entrada la creo que es mini usb 2.0 algo así se llamaba me esa entrada me parece muy corriente es todo ya bueno me si me pareció la entrada más corriente creí que iba a entrar a tener entrada tipo c yo quejándome los controles de play que ya apenitas en play 5 van usando tipo c y se supone que éste está trabajado para el nuevo xbox eso sí ahí no enfoca no sé cuándo salió esto me entiendo no sé qué día salió no sé en qué año salió este control bueno vamos a conectar la compu y vamos a ver un poquito el rgb rgb te iba a decir el rgb a ver qué tal listo chicos prendí la luz que usó cuando hago directos para al usar un poco más y ésta es mi escritorio este escritorio lo tengo desde que me mudé a esta casa creo hace aproximadamente unos 10 años pero bueno y la entrada de hecho miren no es si ven que trae como que no sé trae forma la verdad que se ve muy chido y la verdad que el cable creo que mide como 5 metros en no movimiento 5 metros lo conecto y veamos como prende ya sé porque tiene esa estructura y es para que no se esté moviendo el cable y entre de una miren una a la madre les juro que mire que eso brilló pero es la perspectiva mira que eso como que si un 1 2 3 hoy 66 abrió brilló ya es todo xbox expect trap pro a ver cuál es el de leo déjenme leo ok veamos no manjen en cámara no se ve tan chido se ve muy saturado pero creo que es la misma cámara la que lo hace ver saturado esto se ve muy pálido créanme que es un rojo muy macizo es más si puedo voy a tomar una foto chin y la van a estar viendo ahorita mismo bestia se ve de amadres ahí para las nenas parece blanco aquí pero rosa un amarillo color actuar y no manches oye la luz está potente no sé si se dan cuenta cómo me refleja la mano no crean que se ve muy saturado se ve como las imágenes porque si se ve muy saturado en el vídeo no me gusta como se ve en vídeo ay este tono es mi debilidad el naranja dios mío el amarillo ese ui lgbt lg este sí es lgbt porque brilla de todos los colores a ver trato de enfocar la luz pero sale súper saturada ok ahora vamos a la computadora y pasemos al plano del gaming a ver qué tal puedo lograrlo sé que puedo lograr los chicos vamos sé que puedo lograrlo vamos chicos vamos 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 hombre simplemente tenemos que encontrar otra conexión otra conexión vamos esto está minadísimo de bombas minadísimo de bombas minadísimo de bombas también no aquí no hay toma minadísimo de bombas minadísimo de bombas sabía que había bombas ahí no se preocupen tengo todo bajo control chicos no se asusten no se asusten vamos relajados calmados calmados puede ser que haya una bomba así que no nos vamos a arriesgar yo sé que podemos vamos no probar qué tan perro está el control porque un control no sólo se desarrolla en un juego de balazos también en un juego de peleas podemos hacerlo no sé a quién me voy a agarrar si a ana oa elza para este juego de combate pero creo que será muy épico probar el control en este juego porque realmente la vibración del control al disparar y cuando me golpean es increíble inimaginable ok aquí vamos a personalizar a mí mi fighter para poder pelear ok chicos aquí simplemente vamos a personalizar a mi personaje para estar preparados para el combate realmente este juego es muy épico me está estresando bastante oh dios mío oh dios mío están dando como modo el control es increíble la dificultad para vamos vamos no puedo para desbloquear esta boca tengo que ver un vídeo pues vamos a verlo no volverás a ser el mismo y tú ya seguiste a dar y entró porque yo sí ok es lo que la super boca de guau qué bonita la boca de kimberley vamos toma toma huera yo soy huera yo soy huera 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 oh vámonos así vámonos así vámonos a pelear vamos vamos chicos ok chicos y pues bueno al final voy a estrenar este juego para terminar de jugar para probar este control la verdad está siendo muy épico jugar con este control si se pueden dar cuenta probablemente en pantalla estén viendo también como juego con el control para que vean 100% verídico la prueba de este control que es realmente épico la verdad este juego es muy bueno para probar el control está muy épico en créanme muy épico está wow increíble increíble la verdad es epiquísimo la vibración cuando el personaje camina se siente se siente la diversión es bastante épico créanme y bueno chicos si les gustó el vídeo esperen dejen su like realmente si es un unboxing si tengo el control por si llegan a creer que no si lo tengo al final las fotos que tomé no se notaba también el brillo porque la cámara ya saben que a veces satura las cosas no sé por más que trate de tomar una foto no se vio bien pero les voy a poner las imágenes oficiales que traía el control y la verdad así se ve el brillo idéntico a esto la verdad y bueno chicos espero les haya gustado este vídeo la verdad que creo que ha sido fue un vídeo muy épico a pesar de que fuera un mini unboxing creo que tiene su gracia y si si tengo el control pero capaz si dicen no capaz era fake lo del control no aquí está si tengo el control la iluminación no la pude mostrar bien pero está muy perra y la verdad lo poco que probé el control en los juegos de pelea que vieron en los shooters de minas que vieron y en eso donde tenía una familia créanme que es épico el control es se siente muy épico la verdad tiene una sensación muy agradable y si alguien vino a este vídeo y se topó con todo esto y nomás quería comprar el control es una compra 100% garantizada ahorita están descuentos en amazon así que pueden aprovechar y no amazon no me patrocina pero si amazon me quieres promocionar para poder vender cosas y que me den un porcentaje pues que chingón y pues nada chicos los espero en mi siguiente vídeo que tal vez sean dos o tres días quien sabe por ahí voy a estar más activo acá en youtube si estoy despeinado me acabo de levantar que esperan así se ve una chica cuando se despierta nada yo me veo más lindo incluso yo creo ya saben por lo general dicen que las chicas se levantan todas monstruos yo hermoso hermoso que quieren que les diga bye